Afrontar la adversidad Para afrontar la adversidad necesitamos recordar cuál es nuestro sentido vital. Clarificar propósitos y despertar la resiliencia nos ayudará a transitar por este proceso con mejores recursos y entereza. Todos atravesamos momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas. Afrontar la adversidad es algo más que un deseo o un propósito, es una necesidad, una obligación que integrar en la mente y el corazón. Ahora bien, si hay algo que todos sabemos es que aplicar este enfoque y desplegar adecuados recursos del cambio no siempre es fácil. Las dificultades que nos encontramos en uno u otros momentos de nuestras vidas como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o la mala noticia de un despido pueden ahogarnos en un océano de malestar. Tanto si lo queremos como si no, nadie es inmune a la adversidad. Ninguno nos encontramos a salvo de los vaivenes del destino, buenos y malos. Es en estos momentos de adversidad cuando atravesamos emociones muy poderosas como la tristeza, la impotencia, la frustración, etc. Ahora bien, hay un dato interesante que vale la pena tener en cuenta. Expresar nuestras emociones para afrontar la adversidad. Cuando la adversidad decide golpearnos y experimentamos esas emociones tan poderosas, resulta beneficioso expresar aquello que sentimos. Podemos hacerlo con un familiar o amigo, o a través de la escritura, para llegar a hacerlo cada vez más consciente y poder desahogar esos nudos emocionales. Si ponemos palabras a como nos sentimos, nos será más fácil ir canalizando presiones, miedos, angustias. De ese modo, podremos asociar nuestros pensamientos con los sentimientos de forma rápida y casi simultánea. Por eso, cuando nuestras emociones sean demasiado negativas, podemos emplear la escritura como medio para expresarlas, librándonos de ellas sin tener repercusiones exteriores. Incluso si tenemos dificultades a la hora de la escritura, también podemos utilizar otro tipo de actividades como la pintura, el baile, el deporte o el teatro. Todos estos tipos de arte son canales para poder llegar a controlar y elaborar lo que sentimos. Tras esto, podemos poner en marcha todo nuestro propio mecanismo de resolución de problemas, ahí donde utilizar nuestros propios recursos para avanzar y hacernos paso ante la dificultad que se nos presenta. La importancia de reconocer el dolor para afrontar la adversidad. Ante una situación difícil hay veces que nos cuesta aceptar que nos está afectando. Todo ello pone murallas a la hora de afrontar la adversidad. Si nos negamos a reconocer lo que duele, no avanzamos. De algún modo, estamos obligados a entender que el dolor es parte del proceso de recuperación. Aceptarlo, integrarlo, desmenuzarlo y canalizarlo es parte de todo proceso terapéutico. No eres culpable. En estas situaciones, las personas de nuestro alrededor quizás puedan intentar con la mejor de sus intenciones que nos volvamos a sentir bien tan rápido como sea posible. Ahora bien, esto puede tener el efecto contrario. A la hora de afrontar la adversidad, las personas solemos arrastrar cierta sensación de culpabilidad y eso es algo de lo que debemos liberarnos. Todos necesitamos nuestro tiempo de asimilación y elaboración, unos más extensos que otros. Lo importante es respetarlo y no acelerarlo o posponerlo, sino manteniendo un cierto equilibrio. Es como atravesar por un proceso de duelo o pérdida, ya que se necesita un periodo de adaptación emocional necesario, pasando por una serie de etapas. Confía en ti, sé resiliente y clarifica propósitos. Víctor Frankel nos explicaba en su libro El Hombre en busca de sentido que las personas tenemos una gran capacidad para sobreponernos. El mismo superó la pérdida de su familia durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Hay que clarificar propósitos, darle un sentido a la vida. Cada prueba superada nos irá fortaleciendo. Y aunque las dificultades o adversidades nos muestren nuestras partes más vulnerables, el hecho de superarlas nos ayudará a avanzar con más seguridad y confianza. Pensemos en ello. Aprendamos a ser resiliente, encendamos esa fuerza interna para afrontar la adversidad con éxito y sabiduría.